Hoy el ministro siembra una semilla de esperanza, hoy el ministro hace una inversión a futuro para progreso, para bien de nuestro municipio, entonces expectativas son muchas, muchas porque gracias a Dios tenemos un ministro llanero, un ministro que se untó de campo, un hombre que con certeza corre sangre campesina por las venas del ministro. Porque venir hasta acá, pensar en el campesino, eso no se había visto antes. Aquí estamos las mujeres que teníamos un anhelo, que anhelábamos, aquí están todos los campesinos que necesitábamos una semilla para emprender nuestras empresas, para tener algo de mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias ministro. Dicen que mi Dios siempre tiene un ángel para cada persona, y el ángel de Cubarral se llama el doctor Juan Guillermo Zuluaga. Con mensajes como este fue recibido el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, en San Juan de Arama y Cubarral, municipios del departamento del Meta, hasta donde llegó el jefe de la cartera agropecuaria, para entregar implementos a 180 beneficiarios del proyecto de repoblamiento bovino. Gracias porque han luchado, gracias porque la guerra no les robó la esperanza, y aquí sí que la sentimos, aquí sí que la vivimos, pero yo tampoco quiero hablar como dijo Agapito y Carmenza. Pero la guerra no nos robó la esperanza. Gracias por luchar, gracias por salir adelante, gracias por permanecer en el campo, gracias por no irse a las ciudades a engrosar los cordones de miseria, gracias por seguir produciendo, gracias porque están haciendo que San Juan siga manteniendo su vocación ganadera como el principal municipio ganadero del departamento del Meta, y un municipio importante en temas de ganadería, gracias a los que están trabajando en los proyectos lácteos, que también hemos llegado con ayudas para ellos, gracias a quienes están trabajando con los proyectos piscícolas, que también hemos llegado con ayudas, pero gracias por hacer que eso florezca y que eso germine. Entre los implementos que fueron entregados se encuentran dos cabezas de ganado, una máquina pica-pasto que facilitará la mezcla de los alimentos para los bovinos y semillas para sembrar una hectárea de pasto. Aprovechando su visita a uno de los departamentos ganaderos más importantes del país, el ministro Zuluaga entregó una buena noticia, Chile reabrió el mercado para carne bovina procedente de Colombia. Seguimos garantizando la comercialización para nuestros productos, que seguimos generando buenos espacios para que el precio del ganado siempre se mantenga en un buen lugar. Antes le vendíamos solamente a Venezuela, hoy estamos vendiéndole casi a 20 países en el mundo. Ya habíamos entregado la buena noticia de Rusia, entregamos la buena noticia de que China también nos levantaba la restricción. Ayer hemos entregado la noticia de que Chile reabre nuevamente las puertas para el comercio de nuestra carne y estamos instando al gobierno peruano a que haga la visita a las plantas en Colombia para que repitamos el proceso que hoy estamos haciendo con Chile. Así que aspiramos, antes de que se termine el gobierno, también dejar reabierto el mercado para la carne bovina para nuestro hermano país de Perú. En la tierra del Ariari, el ministro de Agricultura también se refirió a la resolución firmada hace pocos días y que beneficia a los productores de yuca del departamento del Meta. La semana anterior firmamos la resolución, hay una resolución para apoyar la comercialización de yuca principalmente para la región del Ariari. En el mes de diciembre habíamos dado un apoyo de un poco más de mil millones de pesos que no fue suficiente y en unos trabajos de concertación y de diálogo con nuestros agricultores hemos emitido una nueva resolución de apoyo de mil millones de pesos más 200 millones de pesos que van a apoyar a los productores de yuca del Ariari. Gracias por ver el video.